Música Música Noche de santuario salta la lera de mí Salfame, aleja de mí Noche de santuario salta la lera de mí La noche tensa y tu alma me lo saltará de la feliz La palabra de la feliz Me emocioné como siempre del pueblo de la sabiduría Basta la risa esperada, basta la risa de un feliz Acercará, que hay abundancia esperando el espejo en tu artesía Basta la risa esperada, basta la risa de un feliz Acercará, que hay abundancia esperando el espejo en tu artesía La noche tensa y tu alma me lo saltará, llorará el amor Basta la risa esperada, basta la risa de un feliz Acercará, que hay abundancia esperando el espejo en tu artesía Basta la risa esperada, basta la risa de un feliz Basta la risa esperada, basta la risa de un feliz Basta la risa esperada, basta la risa de un feliz Basta la risa esperada, basta la risa emotions Basta la risa esperada, basta la risa de un feliz Ven a curar esperando este momento especial Si mi cuerpo se te cae, vamos a tener que llamar